Hola amigos y amigas de youtube, hoy una receta rápida y tropical spanish Tortilla de patata, eso si la vamos a hacer sin cebolla por el tema de los niños y los delicados ¿Vale? Los que quieran cebolla, nada más que añadirle, o pimiento, o lo que sea, y hacer la básica Y una cosa súper fácil, ¡comáis ello! Ingredientes, pues muy sencillo, en este caso voy a usar 8 huevos, 3 patatas medianas, sal, que quiera le puedo echar un poquito de pimienta, si no pasa nada Y el aceite, si puede ser de oliva, mejor que mejor La cantidad, un poco va a influir dependiendo del cacharro donde vayáis a freír las patatas, ¿vale? Porque debéis de cubrirlas Entonces, os voy a decir medio litro y uséis una sartén así de grande, pues evidentemente ese medio litro no va a cubrir nada Dependiendo del cacharro que utilicéis, la sartén o lo que sea, que el aceite cubra las patatas Los maravillosos tractos que lo que hay que fregar, pues evidentemente una sartén, que sea más bien honda, ¿vale? Y una tapa, como vayáis a los chinos, hay una, hay planas totalmente Y esto es lo que tengo, con esto lo voy a hacer Bueno, cuchillo, o pelador, para pelar las patatas Con el pelador os lleváis menos carne, salvo que seáis expertos Y con el cuchillo no soy demasiado allá Procuraré usar el pelador, pero con un cuchillo se hace Luego para batir, pues el tenedor de toda la vida O un batidor, si queréis Eso ya, cada uno, a su gusto Algo donde batir los huevos, ¿vale? Que sea hondo El plato, bandeja, lo que sea, donde pondremos el resultado final Y siempre os recomiendo tener, pues, rollo de cocina O algún trapito a mano, ¿vale? Porque puede hacer falta Bueno, se va a olvidar también, una espumadera o algo así Para después poder sacar la patata de la sartén Y a cada uno, a un tipo que quieras, ¿vale? No sé cómo le llamarais en otros países A mí le llamamos espumadera Bueno, lo primero que se hace son las patatas Por lo tanto, primero, vamos a pelar las patatas Esto lo compran los chinos también, ¿eh? Es una tontería, pero fijaros Quita lo justo de la piel Vale la pena Porque no destrozamos las patatas para los no manestros Muy sencillo de usar Y quedan súper limpias En este caso estoy usando tres patatas, ¿vale? Medianas Porque son ocho huevos Pero si queréis hacer la mitad, por ejemplo Ya veréis el resultado final Y en selección a eso, pues Vosotros ya elegís el tamaño Pues de la tortilla que queréis hacer Si quisierais, como digo, hacer la mitad Pues bueno, cuatro huevos, evidentemente Y simplemente una patata Un poco más gordita que esta Y ya está Pues una vez pelada Un cuchillo, si es que falta, la verdad Llega la hora de tercearla Hay quien que la corta en cuadraditos Hay quien... Yo lo voy a cortar Fina Tampoco tiene que ser una burrada Cortaré así por la mitad ¿Por qué fina? ¿Por qué fina? Pues porque tardo mucho menos en el fuego Que evidentemente a la hora de hacerla Si la hago a cubos Pues cuadraditos Pues evidentemente ese grosor Pues va a necesitar más fuego Tampoco que parezca papel, ¿no? Pero... Son más gordas, son más finas Pero no pasa nada Hay cortadores también de patatas Y eso Pero bueno, esto es para lo que es Después se me van a hacer muchas Pero vamos a hacer esta Y a ver lo que sale Bueno, pues ahora una vez ya peladas y cortadas Las lavamos Que alguien se habrá preguntado ¿Por qué no las lavas las patatas? Pues porque ahora tenemos que lavarlas Entonces una vez ya está cortada Agarramos agua Vamos a lavarla ¿Por qué las lavamos? Pues para quitarle el tema del almidón Lo meto en un jugador ¿Veis? ¿Veis lo que sale ahí? Pues eso es lo que queremos quitar Un poquito más Fijaros que den nada De esta manera De esta manera Bueno, ahora pondremos Ya nuestra sartén Echaremos las patatas Y la sal y la sal La sal se la echo después Echamos las patatas Si lo queréis hacer en dos veces Pues gastaréis también menos aceite Pero evidentemente tardaréis mucho más Mientras Hacemos las patatas con nuestro aceite Pues vamos a ir limpiando cosas Porque si no luego Se nos junta todo Y después de terminar de hacer la comida Te tira dos horas limpiando Lo dicho Aceitito Acendemos el fuego Lo voy a poner fuerte De principio Para que se caliente un poco el aceite Y en cuanto empiece a A lo que es cocerse la patata Porque en este caso Lo que queremos más que freírla Es como cocerla Queremos que quede blanda ¿Vale? Con eso es más que suficiente Porque ahora Irá reduciendo Daros cuenta Pues esto se ha llevado medio litro Más o menos ¿Vale? Por eso os digo Dependiendo del cacharro Vais a necesitar más o menos aceite Ahora empezará a calentar La patata empezará a reducir también Y ya os digo Pero pretendemos Digamos Cómo cocerla No freírla Y ponerla dura Mientras Vamos a ir limpiando Vemos que ya empieza Se está calentando el aceite Ahora lo bajamos Tenía el 9 Lo voy a poner Al 6 Y mientras Siempre Vamos haciendo cosas ¿Vale? Esto Moverlo Ahora después Cuando empiece un poquito A freírse Lo seguiremos moviendo Lo subo al 7 Porque no termina de arrancar Hay muchas patatas ahí Ahora mismo Es la 1 de la tarde Para deciros Más o menos Lo que se tarda Llevaré 5 minutos Haciendo el vídeo ¿Vale? Con todos los preparativos Explicaciones y todo O sea que Vamos a contar Que hemos empezado A la 1 de la tarde A freír ya Las patatas Ahí vemos la idea ¿No? Así que estamos Haciendo un caldín Una sopa de patatas Más que freírla Es una sopa de patatas Me 6000 Tendremos Que queden blanditas Porque luego Una cosa dura dentro de la patata Pues queda desagradable Esto deberá también O sea que le gusten Si es el gusto Este es frita y tiesa a su manera, pero la forma para que quede buenísima, enjosa y sabrosa, es esta. Como veis ya van reduciendo, ya se van cubriendo todas, aunque antes no se cubrían todas, ya se van cubriendo y veréis que va a bajar bastante. Las vamos moviendo de vez en cuando, porque si no se van a hacer más las de abajo, evidentemente. Esto lleva 5 minutillos y fijado, ya, alguna está hasta dorándose. Voy a bajar ya un poquito el fuego, porque ya se ha cogido una yana temperatura, y lo voy a poner al 5. No nos interesa que se haga rápido, nos interesa que en blandita, se haga despacito. No hay bulla, en la cocina no hay bulla. Vamos a ver si alguna se queda pegada por abajo. Ya vemos que van ablandando. ¿Cuándo están listas? Pues cuando no crujan. ¿Vale? En el momento en que parte y no cruje, ¿ves? Esta ya no cruje. Esto ya mismo está listo. Lo digo que se tarda muy poquito. El aceite en condiciones, claro, la cantidad que hay que poner. Y como dicen en mi pueblo, el fuego lo matatón. Pues vale, ahora que medio están, voy a empezar a preparar ya los huevos. ¿Veis? La bandejita que la hemos limpiado antes, que bien nos viene ahora. Recomiendo siempre poner al lado. Poner la basura al lado, pero vamos a ir más higiendo esto. Y vamos cascando a los huevos. Como he dicho, que son ocho huevos. Estos son caseros. Estos los crea una mujer en su casa. Y se los compramos a ella. ¿Control sanitario? Bueno, pero están... Bueno, estos ocho huevos, los batimos. Eso sí, no olvidéis que tenemos las batatas al fuego. De vez en cuando. Y cuando veamos que están ya bien blanditas. Porque lo siguiente ya sería que empezarían a ponerse doradas por fuera, más fritas digamos. Vamos, lo que pretendo ahora, se daros cuenta, que ya se parten con mucha facilidad y no crujen. Habéis visto que he echado unos gajos grandes, unos gordos, pero grandes, ¿vale? Después ya podemos partir muy fácilmente. Aquí lo veis, ¿vale? Con el tonedor mismo. ¿Veis qué fácil? Todavía queda alguna por ahí. Ahí está, medio, medio. Seguimos. No olvidéis de ir moviendo. Y lo dicho. Vamos a los huevos. A los huevos sí le vamos a echar ya su sal y pimienta, si queréis. ¿Quién no pueda tomar sal? Pues sin problema, sin sal. Voy echando. Como si fuera para cada uno. Yo sí controlo la cantidad. Un poquito más. Ya recordad que luego le vamos a echar patatas su sal también. Le voy a echar un pin de pimienta. Y quien quiera con esto, quien quiera con la batidora, quien quiera, que eche lo que quiera. Un truco también para hacerla más esponjosa, pues hay que le echar un poquito de leche, ¿vale? Yo en este caso no se lo voy a echar porque a mi niño no le hace mucha gracia. Pero que sepáis que añadiendo un poquito de leche queda la tortilla un poquito más blanca, pero más esponjosa. Alá, pues bate que bate a la toma derecha de otra. Seguro que me censuran el niño. Cuanto más los batallos, que queda como más espumoso, o más espumosa, queda luego nuestra tortilla, ¿vale? La alegría del huevo, madre mía. Se nota que son caseritos. No, lo que te venden es más de un supermercado que nadie más. Con gallinas estresadas, con diocas. Yo estoy en granja de gallina y... Me da pena. Bueno, esto. Está batido. Y ahora le añadiremos ya la patata. Mientras, voy a volver a limpiar. Para tener siempre, os recomiendo siempre trabajar encima de una bandejita o algo, para manchar mucho menos. Mancháis la bandeja, pero no vais manchando el pollo. Esto ya está. Lo parten perfectamente. Por tanto, lo que hay que hacer es retirar la patata ya del aceite completamente. Cuanto mejor escurrido, mejor. Porque si no, luego os va a quedar una tortilla muy aceitosa y no os lo aconsejo. Rompo lo más grande, ¿vale? Para que un poco sea el trozo demasiado exagerado. Y ahora, vamos a retirar la patata del aceite. Por tanto, vamos a apagar el fuego, que con lo que hay, ya termina de hacerse tu padeo. Bueno, pues ahora ya tenemos nuestras patatas listas. Vamos a ir añadiendolo. Como siempre, un papelito aquí al lado para ir poniendo las cosas. Vamos a ir añadiendo esa patata a el huevo. Tanto más lo acerquéis, menos mancháis. Y eso sí. Escurrir todo lo que podáis, ¿vale? Lleva más tiempo así, pero vale la pena. No he comentado cómo huele esto. Esto huele totalmente, ¿ya? Bueno, listo. Este aceite no se tira, ¿vale? Este aceite se filtra y se vuelve a usar sin ningún problema, pues todo no ha cogido saborarlo, ¿vale? Ahora vamos a quitar este aceite de la sartén para poder volver a utilizarla con lo que es ya nuestro huevo y nuestra patata, ¿vale? Si está caliente vuestro aceite, como en este caso. Yo uso un colador metálico. Si es de los de tela, pues incluso hasta mejor porque limpia más. Pero en principio, eso sí, el cacharro donde vayas a reciclarlo, a guardarlo, que sea de cristal, porque si es práctico, bueno, que se lo hace. Un poquito para el aire. Y ya tenemos nuestras semillas. Nuestras semillas y esto para adentro. Y fijaros, aquí tenemos un aceite muy limpito y bien calentito para volver a usar. Bueno, a lo que vamos, ahora ya tenemos nuestro huevo, nuestra patata, pero recordad que no teníamos. Ahora que tenemos este mejunja aquí, volviendo a encender el fuego. Un fuego medio, concretamente lo he puesto al 6, lo voy a poner al 5. La sartén, pues no le voy a echar ni aceite, ¿por qué? Pues que es la que hemos utilizado. Entonces tiene un pelín de aceite abajo, suficiente para que no se pierda. Ya vertemos todo. Y ahora ya, paciencia. Ahora mismo es la 1 y la 2, más o menos, 18 y 20. Mientras se va haciendo, pues vamos quitando otras torces. Eso sí, yo diría que os digo, la y todo eso, pues bueno, yo que queréis que os diga, me gustaría que te diera. Pero yo no obligo a nada. Otro día os enseñaré cómo hacerla en las ollas estas rápidas, que ha salido muy barata. No sé si tengo la review todavía subida para cuando cuelgue este vídeo. Si no tengo una review, es súper barata y sirve para un montón de cosas. Estoy súper contento con ella, he tenido otras bastante más caras, me costó un dinero, estuve pagando letras. Y al final, con una, con perdón, mierda de pieza, no valía la pena ni arreglarla. Por tanto, esta creo que me ha costado unos 30 euros o por ahí. Y estoy súper contento. Ya os lo enseñaré si no os lo he enseñado todavía. Y mientras nuestra amiga La Tortillica, Bueno, se está haciendo ahí. Ahora, cuando termine, pues a comer. Y ya se fregará la sartén. Pues cuando te la hagan. Aquí tenemos a nuestra amiga haciéndose a fuego lento, que ya se oye. Y se ve cómo salen pomponitas, ¿vale? Cuando dejan de salir las pomponitas, burbujillas, como queráis llamarlo. Por este lado es cuando le daremos la vuelta. Pero de momento ahí vemos que siguen saliendo, ¿vale? Estamos a fuego lento, estamos a fuego medio, vamos. Estamos en el 5. Muy despacito, no hay prisa. Quien tenga más prisa, pues le dé más fuego, pero se quedará más por dentro cruda. Luego, lo del punto de dentro es otro tema. Hay a quien le gusta, hecha totalmente. Hay a quien le gusta como que cuando la cortas derrama un poquito de huevo. Realmente el punto es ese. Cuando derrama un poquito de huevo, ese es el punto. Pero, por ejemplo, ni a mí ni a mi niño no hace demasiada gracia ese punto. Entonces, yo la voy a hacer más. Voy a enseñar alguna imagen de cómo es ese punto en el que la corta y derrama un pelín de huevo. Bueno, como soy muy pesado, no sé si se veía. Esa brujita no hierve, ¿vale? Aquí también, pero sobre todo por aquí dentro, ¿vale? Cuando deje de hervir de esa manera, es que estará lista por el otro lado y le daremos la vuelta. Bueno, como podemos ver, ya se está creando un filo, ¿vale? A todo alrededor, que se vea así ya más blanquito. Eso ya es tortilla. Sigue saliendo pomponas. Yo lo voy a dejar un poquito más. Se está cuajando la parte de arriba. Vemos como que se cuaja un poquito. Se pone más dura, ¿no? Se está poniendo blanca, evidentemente, porque no está recibiendo el calor como para que se ponga como el filo. Pero, aquí ya vemos que se va cuajando un poquito. De las pomponas no es como antes, tan loca, ¿vale? Ya solo hay por algún lado así más suelto. Y lo que sí vemos es el cuajado de arriba. Cuando vemos que ya se está empezando a cuajar de arriba, para los que les gusta que el huevo salga, ya le podrían dar la vuelta, ¿vale? Puesto que ya tenemos un filo que va a soportar lo del interior. Sí os recomiendo que lo que utilicéis sea plano. Yo no tengo y me apaño con esto. Pero en cualquier chino, en cualquier sitio, hay super baratas, rectas, ¿vale? Yo tengo una, pero es que no he tenido cojones de encontrarla, con perdón de la palabra. Y voy a utilizar esta. Lleva unos 10 minutos como mucho. Lleva algo menos, pero unos 10 minutos lleva nuestra tortilla haciéndose a fuego lento, ¿vale? Fuego lento, fuego medio. Es preferible hacerla a fuego lento, que se vaya cociendo, porque si lo ponéis en fuego rápido, se lo va a chicharrar el otro lado, ¿vale? Y por dentro va a estar cruda. Eso es bueno, ya también un poco a gusto de cada uno. Cuando esto termine de cuajar un poquito más, por aquí, yo le daré la vuelta. Para los que les gusta, repito, para los que les gusta, el huevo chorrea un poquito, ya estaría para darle la vuelta. Bueno, vamos a ir. Yo no le he dado la vuelta en la vida a una tortilla de patatas, ¿vale? Me voy a preocupar más, realmente, de que no se me caiga, que de cómo quede la grabación, porque está en la comida. Y ya mismo llega el niño, bueno, también a falta, pero si no me quiero sin comida. Por tanto, damos la vuelta. Estamos bien. Y damos la vuelta. Ahí va. Y ahora la dejamos escurrir por el otro lado un poquito. ¿Veis? Lo que os decía, estaba como un poquillo cuajado ya por arriba. Madre mía, va a quedar buenísimo. Como veis, si le hubiésemos dado fuego rápido, es a fuego lento. Y mirad, si le hubiésemos dado fuego rápido, ¿qué habría pasado? Que esto era timón. Mientras, la tapa ya se puede lavar porque solo se le da la vuelta una vez. Una vez le hemos dado la vuelta, realmente ya va a necesitar poco tiempo. Va a depender del gusto de cada uno, pero esta tortilla, estando un par de minutos más, tres minutos, por el otro lado, estaría lista. Y ahora ya, pues, veremos el resultado. Y un minutillo, el fuego ya se puede apagar y trabajamos con el calor residual. Lo echamos y no bastamos bien. Y lo he dicho ya, sacarla y emplatarla. Bueno, como hemos dicho, con el calor residual se terminaba de hacer. Está un minutillo más y se acabó. ¿Qué ocurre ahora? Pues, bueno, llega la hora de ya presentarla. Sacar la bandeja, el plato, es lo que os dé la gana. ¿Este lado estaba más oscurillo? ¿Para la presentación queréis que se vea menos así? Bueno, simplemente, plato, sartén y tortillaca. Menuda tortilla que tenemos aquí. Piquísima. Te voy a decir que ha quedado estupenda, ¿no? Una pinta y un sabor maravilloso. Está buenísima. Tiene su punto, es sin cebolla, vuelvo a repetir. Para el que quiera cebolla, nada más que añadirle un poquito de cebolla con las patatas. Cuando se hacen las patatas, se añaden también la cebolla. Y se hace así, pochada. Para esta tortilla, pues, con media cebolla, tamaño así, como una naranja o algo así, con media cebolla hay de sobra. Que le guste mucho la cebolla, pues, si quieres, la hecha entera. Tened en cuenta que la cebolla hace que quede un poco como babosa, ¿vale? Eso se merece un like, de verdad. Eso se merece un like. Adorno un poquito para la foto. Y ya tengo perejil también en mi huerto urbano. Una buena. Y no falten. Comprueba. Está bien hecha. Como a nosotras nos gusta. Así que derrame nada de huevo. Ahí lo tenemos. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!